El ministerio incluyó a más de mil miembros de los cuerpos armados y aumentó la flotilla vehicular con 25 motocicletas y 50 camionetas. Durante el acto, el mayor general Nelson Peguero, jefe de la Policía Nacional, admitió que el país enfrenta una ola de inseguridad y violencia. Peguero hizo un llamado a los agentes a respetar los derechos de los ciudadanos y la ciudadanía a los uniformados. Con esta iniciativa, nuestros ciudadanos pueden estar seguros de que nosotros vamos a mejorar de una forma significativa la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional. Asimismo, el ministro de Defensa, Teniente General Rubén Darío Paulino Sem, explicó que este relanzamiento se trata de una orden directa del presidente Danilo Medina. El apoyo para seguir combatiendo la delincuencia, el crimen organizado, el raterismo y todo lo que tiene en nuestra sociedad un poco apenada. En otro orden, con relación al caso de la niña Carla Maciel, el jefe de la Policía indicó que han cumplido con todos los procedimientos que lo faculta la ley y esperan que la Procuraduría General de la República dé la orden para brindar la seguridad solicitada a la familia de Maciel. José Raúl Vargas, Informativos en Antillas.